se entiende esto es casi una cosa de sentido común si quieres ser futbolista de primeras y te esfuerzas lo vas a conseguir esta idea que los lugares están disponibles para todos esto es casi una perogrullada esta idea de que el individuo se hace a sí mismo, todos somos self made men y mucha gente cuando muchos individuos, agentes sociales poderosos cuando tienden a por qué son poderosos, por qué son ricos te dicen, bueno soy rico por dos razones que vos las mencionaste Adrián uno, porque soy un tipo inteligente tengo una serie de capacidades naturales soy un tipo muy vivo, muy inteligente y además soy un tipo muy trabajador, me he esforzado es decir, he trabajado soy inteligente y además me he esforzado, por lo tanto lo que yo tengo es legítimo y todo el mundo aplaude y toda esta etiología del self made men se asocia a esta idea que todo el mundo puede lograr lo que quiera siempre y cuando se lo proponga y se esfuerce para lograrlo entonces, digamos, como ideología general tiene una gran función de legitimar las desigualdades hay estudios de la psicología social que han tratado de medir las percepciones que tienen los individuos en las sociedades contemporáneas acerca de si consideras que estas sociedades son sociedades justas si el lugar que ocupas en las sociedades es justo si lo que tienes te lo mereces digamos así mucho o poco de lo que tengas te lo mereces y hay un porcentaje las investigaciones muestran que hay un porcentaje muy elevado de personas que no solamente creen que el mundo es justo sino que también creen que la posición que tienen que la sociedad y el mundo social ha sido justo con ellos esto es importante esto yo creo que son estas cosas que hay que incorporar a una teoría de la reproducción de las sociedades digamos porque lo que debería sorprendernos es que esta situación a todas luces digamos si uno la juzgara por el criterio moral el proceso de concentración de capital son condenables sin embargo socialmente no provocan ningún tipo de revuelta social sino todo lo contrario mejor no hablar digamos de las tendencias dominantes ideológicas y políticas dominantes en estos momentos de los países de occidente donde justamente estos principios se llegan hasta la exacerbación extrema este individualismo extremo como que si el individuo poderoso el que es poderoso en términos de poder económico ingresos riqueza conocimiento hubiera llegado a esa posición solamente por sus méritos olvidándose que el señor Trump por ejemplo que fue el que dijo eso que era rico era rico porque fue un tipo muy vivo muy inteligente muy astuto y además muy trabajador como si no le hubiera debido nada a sus padres a la escuela que frecuentó no sé si estudió en qué universidad estudió a la gente a los equipos de gente con los que trabajó o sea no le debe nada a nadie él está ahí solamente por su propio esfuerzo individual una ideología a todas luces que no tiene ninguna base de sustentación porque no existe el individuo suelto el individuo suelto es una mitomanía el ser no existe nadie se hizo solo en este mundo digamos así pero bueno esta es la magia de la ideología la magia del sentido común estas cosas que parecen evidentes que si uno las examina medio minuto se da cuenta que no tienen ningún pie no tienen pie ni cabeza ahora vuelvo a lo otro la idea de mérito clase este principio que se introduce en las sociedades modernas y que las diferencias de las sociedades tradicionales estamentales donde el destino de los individuos estaba determinado por la cuna por la clase por el lugar que tenían en este sistema estamental que se reconozca que las capacidades capacidades talentos como se le quiera llamar que 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 certifica una institución que es el sistema escolar porque no hay que olvidarse que los sistemas escolares contemporáneos son el resultado también de este proceso de de modernización llamémosle así este proceso del capitalismo necesitaba digamos de recurrir a una serie de personas que no solamente tuvieran talentos sino que también tuvieran competencias conocimientos técnicos especializados para formar parte de la burocracia pública y privada profesionales gestores etcétera que pusieran tuvieran una serie de competencias más allá de la nobleza de origen eran el capitalismo necesitaba en sus organizaciones tanto productivas en las fábricas como en las en las burocracias estatales de individuos competentes competentes que tuvieran por ejemplo para formar parte de la burocracia del estado era importante tener conocimiento de tipo jurídico para manejarse en el estado y para producirse requerían de ingenieros de especialistas de administración gestión etcétera estas capacidades digamos las formaba las desarrollaba el sistema escolar la pregunta es en qué medida el sistema escolar también en su propio funcionamiento asigna los premios y recompensas es decir los certificados los diplomas los títulos en función del mérito los diplomas expresan fielmente las capacidades los talentos entre comillas naturales que tienen los individuos esta es la pregunta que nos debemos hacer en qué medidas estos dispositivos que usa la escuela estas técnicas estas instituciones por ejemplo el examen el sistema de promoción el sistema de pasar de un grado al otro los requisitos para obtener un certificado un diploma están basados en esta idea de inteligencia más esfuerzo la ideología ustedes saben que la ideología de la inteligencia la ideología de los dones naturales aparece totalmente desarticulada aparece digamos sin fundamento cuando se analiza estadísticamente las relaciones que existen entre las características sociales de los chicos y de las chicas de los niños y de los adolescentes y los rendimientos escolares ya sea el rendimiento que medido por los propios docentes y la propia institución escolar como el rendimiento medido por estos nuevos aparatos de evaluación de la calidad que se inauguran en América Latina en la década del 90 no existe una asociación entre las calidades la cociente intelectual y los rendimientos escolares al contrario lo que sí aparece es que hay una relación que se constata en casi todos los países capitalistas avanzados entre el lugar que ocupan los niños y sus familias en el espacio social tanto en términos económicos como en términos de capital cultural de las familias y rendimiento escolar o sea les va bien a la escuela a los hijos de familia que no solo son ricos y no tanto son ricos en capital económico sino también en capital cultural esto es importante o sea que el capital cultural progresivamente dada la creciente complejidad que tiene la sociedad moderna se ha ido constituyendo un capital estratégico para la reproducción de la sociedad que a las clases dominantes que son económicamente dominantes se ven cada vez más obligadas a pasar por la escuela y a obtener digamos eso que solo la escuela cuando digo la escuela hablo de las instituciones educativas en general las escuelas es ese capital cultural hecho de conocimiento complejo que solo la escuela puede desarrollar y digo la escuela como un espacio un lugar una institución dotada de recursos tecnológicos y recursos humanos especializados que son los maestros pedagogos etcétera etcétera las clases dominantes ahora en este capitalismo complejo moderno y contemporáneo están obligadas a recurrir a las instituciones escolares esto es importante ya no basta la cuna no basta la nobleza digamos no basta el pedigrí de las de las de las familias de los chicos para garantizar que estos chicos ocupen un lugar privilegiado en la estructura social esto también puede ser visto como el lado positivo de la meritocracia este es el lado positivo de la meritocracia porque establece un especie abre el juego abre el juego no lo abre igualmente para todos pero permite por ejemplo que esta apertura de juego se expresa por ejemplo en el fracaso que manifiesta cierto porcentaje de hijos de las clases dominantes fracaso escolar hay chicos ricos que fracasan como decía Menem hay chicos ricos que tienen tristeza yo diría hay chicos y chicas ricas que fracasan en la escuela y hay chicos pobres o chicos de sectores dominados que triunfan en la escuela y este triunfo en muchos casos los chicos que les va bien en la escuela son hijos de familias que han logrado a través de la escuela acumular un cierto capital cultural el ejemplo prototípico que se da en todo el mundo es el éxito escolar que tienen los hijos de la familia de los hijos de maestros de primaria hijos de profesores de secundaria hijos de profesores de universidad les va bastante bien en la escuela o sea que este determinismo económico este monopolio que tenía el capital económico para garantizar la reproducción social lo tiene que compartir en la escuela o sea este capital el capital cultural no se puede heredar en el sentido estricto no se puede heredar requiere un trabajo requiere un esfuerzo el padre que tiene el doctorado en business administration y que es gerente de una gran transnacional no le puede transmitir no le puede heredar a su hijo esas capacidades esas competencias como la quieran destrezas como se le quiera llamar que son necesarias para cumplir determinadas funciones en las organizaciones más dominantes del capitalismo contemporáneo esto creo que es importante tener en cuenta esta idea de que la meritocracia abre un espacio de juego y permite a ciertos sectores de las clases dominadas dadas ciertas condiciones romper con el determinismo económico esto creo que es importante ahora ¿cuáles son esas condiciones? obviamente las condiciones son la autonomía del sistema escolar respecto del poder político del poder económico esto es fundamental es solo en la escuela pública la que la escuela pública o regulada por el Estado la que puede garantizar esta autonomía que permite que ciertos porcentajes de chicos de los sectores dominados puedan apropiarse de este capital que a su vez les va a permitir luego ocupar ciertas posiciones privilegiadas en el espacio social esto también hay que reconocerlo no es todo blanco o negro o sea esta idea de que el capitalismo requiere el sistema productivo capitalista requiere de individuos dotados de competencias cada vez más complejas estas competencias tienen que ser desarrolladas en instituciones escolares entonces ahí y si estas instituciones escolares el sistema escolar tienen la suficiente autonomía tienen cierta característica pedagógica etcétera que hacen posible que los hijos de ciertos porcentajes de los hijos de sectores dominados puedan romper ese determinismo que los obliga a reproducir la posición que tenían los padres la posición original que tenían los padres de familia bueno esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta hay un lado positivo siempre y cuando se ven estas condiciones condiciones de autonomía de la institución escolar y ciertas condiciones pedagógicas que yo siempre recuerdo con con cierta nostalgia cuando leí la última parte del libro Los Herederos de Bourdieu y Pacerón cuando planteaban la necesidad para romper los determinismos que ellos habían constatado en sus estudios estadísticos entre éxito escolar y éxito social la importancia que tiene el desarrollo de la puesta en práctica de lo que ellos llamaban una pedagogía racional es decir una pedagogía que tomaba en cuenta en su desarrollo de la distancia que existía entre el capital cultural que traían los chicos a la escuela y el capital cultural que la escuela se proponía desarrollar en ellos cuando más grande era la distancia este era el caso que también es el caso de los chicos de los sectores dominados chicos que ni siquiera hablan la lengua oficial digamos y tienen que aprender a hablar en español pero su lengua materna no es el español es un idioma aborigen para dar el ejemplo extremo de distancia cultural entre la pedagogía tiene que tomar en cuenta esta distancia y desarrollar una serie de dispositivos específicos que permitan que esta distancia sea recorrida sea superada con éxito digamos autonomía y pedagogía autonomía política de los sistemas escolares que solo el sistema de educación público la educación del estado puede garantizar y pedagogía nacional podían romper con estos podían garantizar las mejores condiciones para romper los determinismos sociales muchos de los docentes somos justamente tenemos la posición que tenemos en la sociedad argentina gracias a la expansión del sistema educativo argentino gracias a muchos chicos de sectores populares tienen a través de la expansión de la universidad pública gratuita cercana a tu domicilio como la que se está dando en el Gran Buenos Aires en otras provincias argentinas esto ha sido una ocasión para que realmente el mérito pueda romper los determinismos que la posición social tiende a ejercer sobre la apropiación del capital cultural pero señalan y creo que aquí Inés Rodríguez Moyano nos puede dar algunas pistas interesantes pero conozco su tesis y conozco la temática que ella ha desarrollado hay autores que están señalando yo creo que el mismo Bourdieu que fue el que formalizó esta teoría de la reproducción social señalaba que en el capitalismo en su desarrollo se estaban manifestando una serie de reacciones de las clases dominantes contra esta pérdida relativa de control de los procesos de reproducción que supuso el desarrollo de un sistema escolar autónomo relativamente autónomo los tipos reaccionan de una manera que un sociólogo inglés que es Philip Brown denomina el parentalismo da la impresión de que en ciertas sociedades incluso en Argentina de ahí quizás Inés repito nos pueda dar algunas pistas como que las ciertas fracciones de las clases dominantes tienden a digamos revertir esta relación de poder que existen entre ellos y los sistemas escolares de Estado a reducir la autonomía que tienen las instituciones escolares organizando en el mercado instituciones que ellos tienen la capacidad de controlar no sé si se entiende Bourdieu señalaba como ejemplo de este regreso de esta intención de reequilibrar la balanza digamos de poder entre la escuela y las clases dominantes con el desarrollo de lo que él llamaba a las escuelas de gestión las escuelas de empresas hay muchas empresas grandes empresas no sé en Argentina no es un tema que a mí que haya investigado yo directamente desarrollan alternativas educativas de empresas son escuelas de empresas para desarrollar para formar competencias técnicas específicas que requieren las empresas ya no confían en el sistema público de educación pública siendo que crean sus propias instituciones de empresas para tener un control directo de estos procesos de producción de recursos humanos o controlan en universidades privadas caras que son el coto son exclusivos son universidades prácticamente exclusivas de las clases son las cuales estas clases tienen un control digamos y logran superar esta tensión o estas dificultades que tenía la apropiación de capital científico-técnico en instituciones en instituciones del Estado en muchos países yo recuerdo que en cierta época cierto desarrollo de la educación secundaria privada obedecía justamente a la necesidad de darle una salida a los chicos que de las clases altas los hijos de profesionales hijos de comerciantes en Mendoza por ejemplo que fracasaban en la escuela pública se creaban escuelas privadas para proveer una alternativa de aprovisionamiento de diplomas a aquellos que fracasaban en la escuela pública hay síntomas en todo occidente de lo que Philip Brown llama patriarcalismo paternalismo o sea una vuelta un intento de recuperar por parte de ciertas clases dominantes el control de ciertas ramas de la educación de la educación privada del sistema escolar digamos público recuperarlas controlarlas digamos en especial para desarrollar una serie de competencias muy específicas que son estratégicas como es por ejemplo las competencias lingüísticas el dominio de idiomas extranjeros que hoy en día es fundamental es un fragmento un subconjunto del capital cultural que tiene una importancia estratégica fundamental tanto para la movilidad en el planeta como para la apropiación de conocimiento científico tecnológico de vanguardia hoy sin el inglés uno no se puede apropiar de este conocimiento las escuelas estas privadas se preocupa muchas de ellas por desarrollar en las nuevas generaciones los hijos de las clases dominantes esta fracción del capital cultural que es estratégico y estas instituciones son instituciones que tienen una estrecha relación no sé cómo llamarle Inés si de control o cómo digamos tiene más capacidad de control los consumidores de estas instituciones privadas que los padres de familia de las escuelas populares de Gran Buenos Aires sobre la escuela los padres de familia tienen muy poco poder sobre la escuela sobre lo que enseña la escuela cómo enseña sobre el reclutamiento de las instituciones porque las escuelas públicas tienen un nivel de autonomía que no tienen las escuelas privadas bueno lo dejo aquí nomás picando para que Inés nos ilustre si efectivamente está este desarrollo estos fenómenos digamos de privatización de escuelas especialmente dirigidas a sectores a los hijos de las clases dominantes no estoy hablando de las escuelas privadas populares subsidiadas por el Estado que para mí son como que tienen el mismo tipo de clientela social que tienen las escuelas públicas directamente controladas y gestionadas por el Estado estamos hablando de las escuelas de élite las escuelas privadas que son el reducto de ciertos fragmentos o como le queríamos llamar fracciones de las clases dominantes de Argentina que implican digamos una especie de subordinación del sistema escolar a los intereses de una forma directa a los intereses de los sectores dominantes bueno de que esto como moraleja sería que si uno quiere efectivamente una sociedad donde haya mayor movilidad social donde los sectores populares tengan mayores oportunidades de superar estos determinismos que los obligan muchas veces a reproducir las posiciones sociales que tienen sus padres quizás una escuela autónoma fuerte con una pedagogía racional pueda ser la mejor estrategia política para lograrlo bueno lo dejo aquí y luego seguimos el debate gracias Emilio gracias después abrimos unas preguntas antes le vamos a dar la palabra a Inés y yo te quería pedir por ahí aprovechando este impas si no te prendías la luz porque te estás tanfondo lentamente no me di cuenta la verdad si esa vieja película de terror clase B que solo se le empieza a ver la cabeza y que son como fantasmas bueno era una cosa así cuando comencé había luz tengo acá la ventana no me di cuenta cuando me dijiste estaba oscura totalmente no, 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 pasará gracias no, de nada Inés ahí te reactivé el audio a ver si ahora podés ahí ahí me escuchan bien si se escucha perfecto bueno yo voy a compartir armé un breve powerpoint para acompañar la presentación voy a probar a ver si si se ve bien ahí se ve perfecto bueno ahí estamos si, si se ve a pantalla completa bueno bueno en primer lugar quiero agradecer a todos a todas por la presencia y gracias a Adrián también por la invitación por la propuesta bueno es difícil seguir a Emilio que siempre nos nos lleva por caminos este bueno tan políticamente comprometidos y que tiene un poder de síntesis digamos de dejar planteadas interrogantes y cuestiones digamos de una forma súper interesante bueno yo por mi parte modestamente lo que tengo preparado hoy para para compartirles tiene que ver no tanto con tal vez posiciones definitivas como tal vez se plantearon al inicio sino más bien con algunos hallazgos o ideas que provienen de una investigación empírica que bueno que realicé en el marco de mi tesis doctoral que estuvo dirigida justamente por Emilio Tenti donde me pregunté sobre los procesos de construcción del privilegio educativo analizando específicamente las estrategias escolares institucionales y familiares que se desarrollan en la cúspide económica del sector educativo privado de la ciudad de Buenos Aires pero globalmente quiero que esta presentación sea una reflexión de carácter más general sobre el problema que plantean las transformaciones en los mecanismos de apropiación de los privilegios educativos por otra parte de las particularidades que asumen estas dinámicas en el escenario local y cómo esto nos puede ayudar a reflexionar como sociólogos sobre el mérito la meritocracia la movilidad social las desigualdades educativas y algunas de las otras preguntas que planteaba Adrián en la apertura de este espacio sobre todo considerando tal vez un fenómeno bastante notable que Emilio mencionaba también en su presentación que tiene que ver con en qué medida ciertos discursos hegemónicos que tienen hoy presencia discursos y principios rectores que tienen que ver principalmente con algunas formas de la organización de las digamos empresas más prototípicas de las organizaciones productivas en el actual capitalismo que promueven determinados principios más vinculados podríamos decir con el bienestar con el gozo inmediato con cierta cierta imposición ¿no es cierto? de eso de generar de la inmediatez de generar resultados de forma inmediata y casi mágica bueno en qué medida también estos principios que hoy o discursos que se presentan como hegemónicos también en cierto en cierto sentido pueden tensionar algo de la lógica ¿no? del mérito en tanto pensando ¿no? en esto que plantea Emilio que supone un esfuerzo un trabajo sostenido en el tiempo y que en algún punto ¿no? podríamos decir que pasó a ser como un valor contra hegemónico ¿no? en el marco de del paradigma digamos dominante hoy de cierto modelo digamos de organización social y económica entonces la presentación la organizé de esta manera en un primer momento me gustaría compartirles algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto ¿no? que enmarle el problema de análisis también algunas herramientas teóricas que me parece que son interesantes movilizar para explicar las dinámicas actuales en las que se produce y reproduce el privilegio educativo y que nos van a permitir matizar algunas interpretaciones comunes sobre los procesos de transmisión cultural de las minorías más selectas y también señalar algunas particularidades que desde mi punto de vista asumen los procesos de selección social que se operan a través del sistema educativo y que imprimen como yo voy a plantear más adelante rasgos heterodoxos al problema de la competencia meritocrática en nuestro país por último quiero compartirles también algunas ideas vinculadas por un lado a las dinámicas de competencia vigentes en la formación de las minorías privilegiadas de nuestro país focalizando específicamente en el estudio de un ámbito muy específico que tiene que ver con la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires que involucra los barrios de colegiales de Grano y Núñez ahí analicé las dinámicas de competencia entre la oferta educativa privada de los colegios más caros en términos económicos a partir de este análisis yo pude identificar tres modelos pedagógicos diferenciados que después voy a describir muy brevemente y que los denominé como el modelo bilingüe bicultural el modelo bilingüe tradicional y el modelo vincular para finalizar quiero compartir también como algunos resultados de la investigación que plantean en el marco de este modelo pedagógico bicultural algunas tensiones que traen estos contextos el modelo humanista europeo que está caracterizado por principios más estrictamente meritocráticos en términos tradicionales estas tensiones que aparecen en el mapa actual de las jerarquías del mercado educativo nacional e internacional bien bueno en relación a los antecedentes y a la situación del contexto del problema bueno la revisión de algunos trabajos como señalaba Emilio provenientes de la literatura de la sociología francesa sobre los problemas de elección escolar así como investigaciones socioeducativas que a nivel regional y también local han dado cuenta en las últimas décadas sobre el modo en que los procesos de masificación de la enseñanza básica fueron generando nuevas dinámicas de distinción social en lo alto de la jerarquía social pero no solo en lo alto de la jerarquía social sino también digamos ha tenido un impacto en las clases medias más acomodadas generando una dinámica de intensificación de la competencia educativa que a la vez esto produjo la ampliación de las brechas sociales y en esta línea también los estudios vienen señalando como también señalaba Emilio la importancia que adquiere en esta nueva competencia el fenómeno de lo que se denomina como la internacionalización de los estudios como un nuevo factor de jerarquización y fragmentación de los sistemas educativos también tuve que revisar o me interesó revisar la formación de los grupos privilegiados las sociedades contemporáneas o en estos tiempos cuáles son los patrones de la socialización de estos grupos en estas instituciones que también han sido calificadas como de elite dando cuenta también de una configuración institucional fragmentada y diversa también hacia la oferta educativa de estos sectores privilegiados por último la revisión de un corpus bibliográfico de corte historiográfico dedicado también al estudio de sectores dominantes en términos más sociopolíticos y sociohistóricos analicé los mecanismos de cierre social las alternancias las recomposiciones recientes de estos grupos que me dieron elementos también para asumir el carácter heterogéneo y poco cohesionado de los grupos dominantes en nuestro país o sea que esa perspectiva histórica y dinámica respecto de tanto de los sectores privilegiados como de las también de las trayectorias de las instituciones educativas resultan importantes para introducir una perspectiva de un poco más largo alcance que una foto estática que por ahí no nos ofrece una información detallada en relación con el contexto teórico los aportes o las categorías que me resultaron fértiles para este análisis bueno por un lado la tradición de la sociología de la cultura y la producción simbólica de Gurdier que propone también herramientas fértiles no sólo para comprender la reproducción sino también las tensiones los beneficios y las desigualdades que se producen a través del sistema educativo en diálogo también con algunos aportes más recientes de autores como Monique de San Martín Manzanten Ramancán que analizaron también estos procesos de diferenciación educativa que son promovidos por esta intensificación de la competencia y en las que como también señalaba Emilio esta competencia o estos mecanismos no parecen reproducir asintomáticamente las distancias sociales ni tampoco los beneficios preexistentes y aquí el concepto de capital cultural resulta también central ya que nos permite distinguir como decía Emilio dos modos de reproducción que podemos decir que resultan centrales para comprender también los desajustes poco probables que acontecen en estos procesos de transmisión de capital cultural de las minorías más selectas por un lado aquellas formas de transmisión cotidiana familiares implícitas y por otro lado las formas formales explícitas que se desarrollan a través de las instituciones educativas y esto es importante en tanto si bien estos dos modos de producción tienden en la práctica a coincidir la distinción analítica resulta importante ya que nos permite dar cuenta que la cultura escolar digamos no se reduce y no es idéntica podemos decir a la cultura de clase en tanto la cultura escolar es también cultura erudita y en ese sentido cuando uno analiza las características de algunos sectores privilegiados emergentes bueno este atributo no parece estar tan presente en ese sentido como decía también Emilio la transmisión del capital cultural heredado en capital escolar certificado institucionalizado exige un trabajo específico inversiones educativas y un trabajo pedagógico que no se produce de forma automática sino que exige yo voy a plantear también más adelante una colaboración tanto de las instituciones como también de las familias entonces acá la idea también del mérito individual como resultado de una trayectoria individual y exitosa también es puesto en cuestión en tanto lo que se vislumbra también son estrategias colaborativas muchas veces entre las dos partes de esta relación bueno en este sentido esta problematización de los procesos de transmisión del capital cultural nos permiten ver también como señalaba Emilio o visibilizar que también las élites tienen problemas educativos no solo porque las élites no son un conglomerado homogéneo sino que hay diferentes conformaciones y diferentes volúmenes en sus diferentes de sus diferentes especies de capital pero bueno eso realmente también desde la investigación sociológica es un tema vacante no solamente porque probablemente hay más digamos necesidad de avanzar por ahí en algunas cuestiones de orden más de urgencia más política podemos decir pero también digamos que hay ciertas reificaciones ¿no es cierto? en torno a las prácticas de los sectores privilegiados que muchas veces también obturan las preguntas respecto de conocer cómo es que se llevan adelante y se digamos se 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 modifican estas prácticas ¿no? de producción y reproducción de los privilegios educativos y sociales en esta línea es que asumimos una definición respecto de las instituciones educativas de elite pensando que el prestigio o el reconocimiento siempre es un blanco cambiante ¿no? en tanto que su valor está directamente relacionado ¿no? por un complejo entramado de relaciones sociales a través de las cuales se define y se redefine el control que tienen las instituciones sobre un amplio acceso un amplio conjunto de recursos que pueden resultar relevantes entonces esto me parece interesante también compartirlo con ustedes y tiene que ver con con cómo estoy mirando ¿no? ¿no? las condiciones en que se produce y se reproduce el privilegio y que tiene que ver con alguna naturaleza cierta naturaleza que distingue a los mecanismos de selección social del sistema educativo argentino y que entiendo que se distingue de algunos o de gran parte de las mayorías de los países centrales y también de algunos de la región a la hora de analizar las condiciones que asume la competencia meritocrática acá en la Argentina y que se vinculan principalmente a la debilidad de las estructuras nacionales de formación de las élites en el marco como decíamos antes de un mercado educativo cada vez más amplio y diversificado en este sentido a diferencia de otras experiencias nacionales donde la delimitación precisa de los canales institucionales de acceso a los ámbitos de conducción ejercicio del poder vía el sistema educativo podemos acordar que expone con relativa claridad cuáles son las reglas de la competencia meritocrática para la apropiación de oportunidades sociales en Argentina la ausencia o la debilidad de estos circuitos en el marco de este proceso de privatización de la educación digamos que genera cierta dificultad ¿no es cierto? en reconocer trayectorias digamos lineales que permitan bueno delinear esta asociación entre la escuela y las posiciones de poder social de esta forma lo que se promueven son dinámicas de selección social mucho más encubiertas que en ocasiones incluso permiten como planteamos en la investigación eludir las limitaciones resultantes de una trayectoria educativa transcurrida en circuitos educativos con escaso reconocimiento académico en este sentido lo que se delinea es un mapa institucional con barreras más difusas y porosas que en contextos de mercantilización educativa promueve como han planteado también otros autores una puja desregulada entre los sujetos por la obtención de los beneficios sociales y bueno dificulta también la posibilidad de establecer itinerarios que puedan podemos decir considerarse como monopolizadores de las posiciones de mayor prestigio social en este escenario se delinean como les voy a mostrar muy brevemente a continuación modelos institucionales diversos que luchan podemos decir por imponer criterios de exclusividad escuelas que educan para la competencia otras que educan para la conservación y los valores cristianos otras que educan para la distinción intelectual pero lo que aparece es esta dispersión podemos decir de criterios en relación con la definición de aquello que merece ser reconocido como excelencia académica o como excelencia educativa por otra parte hay otro rasgo que también sostengo que oscurece o un poco las relaciones digamos de la competencia sobre todo en los grandes centros urbanos y que tiene que ver un poco con cómo se fue configurando la oferta privada en el marco de este crecimiento que se inició digamos en nuestro país a mediados del siglo pasado en tanto en las zonas urbanas lo que parece es un proceso de expansión de la oferta muchas veces dispar que lo que hace es profundizar la competencia entre escuelas lo cual por supuesto va debilitando las fronteras institucionales preexistente que operan como resguardo de ciertos privilegios tanto educativos acuacamedémicos como sociales no hay que olvidar por otra parte que esta competencia mercantilista que se da entre instituciones que reciben sectores privilegiados también ellas mismas están atravesadas o por las desigualdades digamos en la posición que ocupan respecto de las reglas de juego del mercado educativo internacional donde como señalaba también Emilio existe una hegemonía muy clara respecto de los países centrales anglófonos donde se destaca en primer lugar la preveniencia de la importancia de la lengua inglesa y eso se ve también en la oferta educativa porteña donde la incorporación del bachillerato internacional en muchas de estas instituciones no solo privadas sino también públicas es una tendencia claramente instalada por último quisiera también señalar respecto de la lógica del funcionamiento de la competencia que nuestro país también está caracterizada a diferencia de digamos de otras experiencias nacionales por la ausencia de la visibilidad pública que tienen los rankings de escuela podemos decir que provienen de los datos oficiales que señalaba Emilio de las evaluaciones de rendimiento escolar de acuerdo a la ley a la prohibición existente la ley nacional de educación vigente que es justamente para evitar la profundización de la fragmentación y la desigualdad prohíbe explícitamente digamos no porque no lo estoy señalando porque crea que sea necesario exponerlo pero sí pensando en la problemática que nos ocupa digamos esta ausencia de datos podemos decir entre comillas objetivos o oficiales para decirlo mejor dicho respecto de determinada definición de excelencia también alienta podemos decir la indefinición respecto del prestigio académico de determinadas instituciones entonces en el marco de estos procesos es que yo me permito compartir con ustedes esta hipótesis de la existencia de condiciones de juego heterodoxas para la apropiación de privilegios educativos que por un lado opacan el sentido de las reglas de la competencia para la apropiación de las oportunidades sociales y por otro lado debilitan la lógica meritocrática tradicional configurando como planteo un modelo mercantil del mérito que arroja cierta complejidad e incertidumbre a los procesos de apropiación de los beneficios asociados a las apuestas educativas bueno les voy a contar un poquito muy brevemente de cómo se caracterizan estos tres modelos de escuela que yo trabajé en la investigación por un lado el modelo bilingüe tradicional que es una escuela bilingüe con inglés con una tradición importante una antigüedad de más de 50 años donde el prestigio está fuertemente asociado por un lado al aspecto tradicional digamos el mantenimiento de antiguas costumbres pero por otro lado también esta esta jerarquía que tiene la tradición y la apelación a historias fundacionales se articula con cierta capacidad de renovación que está también muy vinculada a la posibilidad digamos de insertar a estos estudiantes en lo que allí se define como sociedades internacionalizadas y competitivas y bueno y allí ofrecen un abanico muy importante de otros idiomas inglés chino también como actividades deportivas que intentan promover determinados valores que aparecen como estratégicos en el marco de la competencia a nivel internacional el liderazgo la motivación etcétera un segundo modelo de lo que hemos denominado el modelo bicultural aquí trabajamos con una escuela bilingüe y cultural que en sus orígenes fue concebida como un ámbito de escolarización exclusivo para inmigrantes de hijos italianos que ofrece una formación fuertemente orientada a lo humanístico a través de un doble currículum tiene reconocimiento por parte de las autoridades italianas y esta propuesta se distingue en tanto enfatiza la importancia de desarrollar una educación integral ¿no? que no se reduce digamos a la enseñanza de un idioma en clara digamos diferenciación respecto del modelo anterior donde también la importancia digamos no es transmitir tanto una cultura mundial sino determinados atributos de una cultura basada en prácticas vinculadas a las lógicas nacionales de origen allí también aparece el idioma inglés como una parte como un segundo idioma y ofrece también la posibilidad de los estudiantes de dar los exámenes internacionales por último es interesante destacar la presencia de un modelo emergente que hemos denominado como el modelo vincular donde que responde digamos podemos decir a un modelo a lo que fue estudiado por algún por bueno por otros investigadores que son las escuelas progresistas laicas ¿no? que no son bilingües en términos estrictos pero si tienen un régimen intensivo de inglés y aquí son de corte pedagógica tienen una propuesta pedagógica de corte más constructivista y ellos digamos construyen el prestigio académico ¿no? enfatizando lo que ellos denominan como el aspecto creativo y reflexivo ¿no? del aprendizaje alentando ¿no? en la sociabilidad en un ambiente informal lúdico participativo etcétera entonces esta breve caracterización nos va a servir para avanzar ahora en relación con lo que me interesa también compartir que es en qué medida estos modelos ¿no? pedagógicos se encuentran en pugna y disputándonos simbólicamente estas relaciones de competencia en el marco de lo que planteaba recién aparece como un modelo mercantil del mérito ¿no? en donde aparecen nuevos actores en la escena por la disputa de estas definiciones legítimas respecto de la excelencia escolar entonces por un lado estos proyectos educativos alternativos ¿no? del modelo vircular que fueron digamos que surgieron en los márgenes de las definiciones económicas respecto de la excelencia escolar más tradicional pero que en la actualidad tienen un poder de facto muy potente en la ciudad de Buenos Aires y por otro lado estos proyectos de enseñanza biculturales que en sus orígenes tuvieron digamos la clara misión de socializar los hijos de los inmigrantes pero que hoy en día aparecen también ¿no? con un fuerte posicionamiento ¿no? en la oferta dirigida a estos sectores es decir que ambos ambos proyectos se van instalando o van teniendo ganando nuevos adeptos diferentes de aquellos que dieron origen a estas propuestas posicionándose en la cúspide económica del mercado educativo porteño como planteo como polos educativos emergentes y altamente competitivos en el caso del modelo bicultural como decíamos antes el capital de movilidad que está asociado a una formación internacional ¿no? como un elemento que hoy define cierta ventaja relativa entre las minorías privilegiadas y por otra parte las escuelas del modelo vincular con propuestas pedagógicas de corte más constructivista que han ido congregando a un nuevo tipo de familias muchas veces familias mixtas desde la dimensión religiosa con estilos de vida más hedonistas ¿no? y más vinculados a ciertas profesiones de la publicidad ¿no? de productores publicitarios algunas profesiones que tienen que ver con la intermediación cultural y que encuentran en esta propuesta digamos una experiencia más afín podemos decir a su hábitus a su hábitus de clase es interesante también destacar que este tipo de propuestas también resultan interesantes o como como opción de segunda ¿no? para aquellas familias que fracasan en las otras experiencias de corte más meritocrático encontrando digamos en este tipo de experiencias más más contenedoras un refugio seguro digamos para aquellos que fracasan o que tienen experiencias escolares frustradas en otro tipo de perfiles más tradicionales y meritocráticos sin embargo esta competencia el análisis de esta competencia lo que también da cuenta es que la imposición digamos la posición dominante sigue estando marcada por el modelo bilingüe tradicional ¿no? en tanto uno puede ir viendo cómo estos modelos pedagógicos alternativos en estos últimos años han ido adaptando también su currícula su oferta a las demandas o impuestas ¿no? por este mercado educativo ¿no? en términos del idioma generando sobre todo en términos de la enseñanza del inglés las horas ¿no es cierto? de clase es decir han estado digamos iniciando fuertes cambios para ajustarse digamos a lo que el modelo bilingüe tradicional digamos ofrece digamos desde los inicios entonces lo que lo que aparece que no me voy a entender en esto también en esta después si no lo podemos seguir dialogando es que esta diferenciación ¿no es cierto? entre las instituciones o los modelos educativos también guarda cierta relación con diferencias entre las trayectorias y las posiciones sociales de las familias en términos de los capitales culturales económicos bueno que permiten también detectar ¿no es cierto? cierta también estratificación entre estos modelos educativos y las trayectorias de estas familias por último para finalizar me parece que es interesante compartir con ustedes algunas de las tensiones aquí mirando específicamente el funcionamiento de este modelo bicultural que representa el proyecto humanista europeo más de corte meritocrático en el mapa actual de las jerarquías del mercado educativo ¿no? Entonces por un lado lo que aparece es cierta tensión en estas experiencias de nuestros proyectos tensión que aparece ¿no? en la intención digamos de las instituciones de por un lado sostener ¿no? su símbolo de prestigio que tiene que ver con todos los ideales ¿no? que contienen este tipo de proyectos pero a la vez ¿no? generar cierta 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 respuesta a lo que hoy aparecen como las demandas del público que asiste a estas escuelas ¿no? Entonces específicamente respecto del idioma inglés que hoy es exigido ¿no? por el nuevo público que hoy asiste a este tipo de proyectos pone digamos a la institución educativa de la escuela italiana en una encrucijada ¿en una encrucijada? ¿por qué? porque hay ciertos límites que tiene la institución para poder ofrecer todo aquello que hoy este tipo de familias exigen por una parte porque digamos el currículum o la organización curricular tiene ciertos límites respecto de digamos respecto de lo que es el currículum italiano digamos que impone el Estado italiano hay límites para seguir digamos agregando horas en este caso de la enseñanza inglesa porque bueno hay justamente que respetar esta currícula que no da mucho margen mucho más margen de acción entonces lo que lo que comienzan a hacer es a bueno ofrecer cursos extracurriculares pero que no parecen tener hasta el momento de la investigación demasiada fuerza ya que están digamos la acreditación digamos del curso extraprogramático no influye digamos en la trayectoria de estos estudiantes de modo que los estudiantes que logran acceder o rendir los exámenes internacionales son muy pocos al final de la trayectoria y por otro lado hay procesos que tienen que ver con debilitamientos de las alianzas fundantes que también dificultan en este tipo de instituciones la reproducción cultural que tienen que ver no solo con las fuentes de financiamiento sino también con la morfología social de las familias que en la mayoría en la actualidad no tienen vínculo con la cultura italiana y eso tiene también impacto en las estrategias de enseñanza en tanto son familias que no hablan el idioma y que la escuela tiene que generar talleres también específicos para los estudiantes para las familias para reponer aquello que en otra etapa de desarrollo de la institución venía dado entonces lo que también se observa en este tipo de instituciones lo que hemos podido detectar es que estos problemas que aparecen que tienen que ver con la transmisión cultural en estos sectores más privilegiados aparecen dinámicas bastante singulares en cuanto a los mecanismos institucionales para la construcción del éxito y el fracaso académico y que tienen que ver específicamente con el carácter que tienen aquí las prácticas de evaluación como también señalaba Emilio ahí podemos traer esta idea que les planteaba al inicio cómo existe una correspondencia entre las estrategias de las familias o las estrategias de familiares de acompañamiento pero también las estrategias institucionales que operan algunos autores llaman a este acompañamiento como estrategias de padrinazgo de las propias instituciones sobre estos estudiantes que les van ofreciendo no solo van generando tutorías espacios específicos de recuperación de aprendizajes etcétera etcétera sino que también van van podemos decir movilizando diferentes diferentes prácticas de evaluación que de forma a veces un poco arbitraria van permitiendo a los estudiantes promover promover de año lo cual también va generando una tensión muy fuerte respecto de la justicia que debería estar digamos o que debería sostener las prácticas de evaluación y que va minando también esta idea de mérito que la institución se propone podemos decir que sostiene el ideal meritocrático de ese modelo pedagógico entonces allí lo que aparece en este contexto de fuerte mercantilización educativa es esto es como señalaba Emilio una suerte de oferta donde confluyen estrategias familiares e institucionales para ir disputando las apropiaciones legítimas de lo que hoy es educativo pero también tensiones que van debilitando es lo que yo planteo las condiciones en las que funciona la distribución de recompensas justas en las escuelas a través de la aplicación de reconocimientos justos bueno me extendí un poco disculpen pero muchas gracias está muy bien ahí como les decía a los que están en el chat bueno si alguno quiere acercar comentarios o consultas les voy a acercar a ambos un comentario y también una consulta que plantea Rosario que la puso en realidad en tres partes dice esta idea de autonomía de las instituciones públicas del poder económico en relación con lo que decía Emilio al principio entra en tensión con la construcción de todo un sentido donde lo público está en declive se puede romper esta construcción social luego Rosario también agregaba me pregunto que tan erudita es la cultura escolar a la que tienen acceso los sectores populares que asisten algunas de nuestras escuelas públicas en eso se pregunta que acciones realizan aquellas escuelas que logran ofrecer y ampliar oportunidades y finalmente cerraba con este comentario muy interesante la investigación pero siempre me ha llamado la atención la lectura que desde las élites se hacen acerca de qué es una buena escuela Inés te voy a pedir dejar de compartir así se ve todo perfecto gracias no sé quién quiere comenzar si Inés Emilio ustedes dicen ahí te puso para reactivar Emilio ahí está dos palabras sobre la primera parte de la inquietud de Rosario este tema de la autonomía de las instituciones públicas veo que hay un ataque de la autonomía de las instituciones públicas lo que yo decía es que si nos interesa ampliar los márgenes de libertad que tienen las oportunidades de los sectores populares de apropiarse de capital cultural de esta manera vencer los determinismos económicos una de las condiciones era la autonomía pero esta autonomía yo creo que se ve asediada incluso en las escuelas públicas uno de los síntomas diría yo no sé qué opina el resto vos Adrián también me interesa tu opinión y Inés también esta idea de que hay que especialmente en el secundario que hay que subordinar la escuela las necesidades de los empresarios de las empresas de la economía que hay que enseñar lo que necesitan las empresas o sea las empresas quieren subordinar el sistema cuando digo las empresas digo las clases dominantes quieren subordinar lo que hace la escuela a las necesidades e intereses de la producción capitalista las pasantías el emprendedorismo son todos intentos de limitar la autonomía de la institución escolar digo que esto tiene una serie de peligros no sé se me ocurre aparte de la privatización de la tendencia a la privatización que en parte eso sería otro tema la mercantilización y la privatización especialmente en las áreas urbanas más ricas como la ciudad de Buenos Aires es el prototipo donde las privadas tienen más peso que es el resultado no tanto es el resultado de una política de un plan explícito para mí es el resultado un deterioro de las prestaciones básicas que tiene que producir una institución escolar que es desarrollar conocimiento poderoso de los individuos entonces esto para mí es preocupante porque se debilita el estudio de la pública en la medida que el sector de clase media 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 baja la abandona y optan por alternativas más ligadas a la iglesia a las iglesias porque también hay no solamente los católicos tienen escuelas baratas digamos subsidadas por el Estado o los evangélicos o incluso escuelas pagadas escuelas de digamos son empresas que tienen finalidad de lucro esto es preocupante pero es como resultado del deterioro de la pública no es una política explícita porque los datos indican que en los últimos años con gobiernos centro izquierda progresista también se está produciendo esta pérdida de matrícula de las escuelas públicas no sé y eso en condiciones de crisis económica yo no sé qué pasaría si la Argentina retoma el crecimiento y no se mejora la oferta de educación pública yo creo que este proceso de privatización se va a centrar aún más porque los sectores medio bajos al haber mejorado sus ingresos probablemente estén más inclinados a abundarnos a la pública e invertir en escuelas privadas sin que esto les garantice quizá mucho más mucho más capital cultural pero por lo menos les garantiza otras cosas que es que la escuela funcione que haya clases etcétera etcétera o sea el tema de fondo para mí es cómo fortalecemos la educación pública porque creo que la autonomía y otra no solamente la autonomía sino las condiciones pedagógicas necesitamos una escuela pública que sea capaz que el desarrollo y una pedagogía sea un conjunto de prácticas y de tecnologías pedagógicas específicamente orientadas a desarrollar esas capacidades de aprendizaje que no son naturales que no son de nacimiento sino que son históricas sociales que las clases las familias de clase media alta cultas con diplomas con diplomas universitarios le garantizan a los chicos desde que nacen la relación con el libro la cultura escrita el alfabeto las cuentas los chicos llegan a la escuela sabiendo leer y escribir saben leer saben leer para estudiar por ejemplo una cosa es leer un cuento por placer otra cosa es leer para estudiar estas cosas hay que aprenderlas subrayar hacer resumen etcétera etcétera en fin estas son las que yo llamo las condiciones pedagógicas para hacer uso para maximizar las ventajas de la meritocracia ¿sí? ¿se entiende? Está clarísimo sí, sí Inés Sí yo por mi parte lo que lo que por ahí puedo aportar al comentario de Rosario es que digamos cuando uno para qué nos sirve mirar ¿no? qué está pasando ¿no? con las élites y cómo construyen ¿no? sus propios mecanismos de de legitimación digamos que ilumina en parte también o nos permite discutir también con mayores argumentos ¿no? esta idea de justamente ¿no? de de ciertos discursos ¿no? del sentido común que hoy están tan presentes como parte de los discursos de ataque a la educación pública ¿no? y al desprestigio ¿no? de la educación pública que tiene que ver con cierta idea de facilismo ¿no? de que allí no se aprende nada bueno digamos como que la contracara también de digamos de de esa de esa mirada o de esa imagen ¿no? de deterioro de todo lo que tiene que ver con la educación pública como si todo eso fuera ¿no? un mismo un mismo homogéneo como tampoco toda la educación privada digamos hay grandes estratificaciones ¿no? digo los clivajes no solo tienen que ver con lo público y lo privado pero sí me parece que cuando uno se se introduce ¿no? en estas dinámicas más invisibles de cómo las élites construyen y legitiman sus propios espacios de consagración social lo que uno evidencia en primer lugar es la existencia de estrategias potentes de condiciones potentes pero no solo familiares porque ahí a veces vienen también las tensiones digamos también hay familias muy ricas podemos decir desde el punto de vista económico con escaso capital cultural o no solo con escaso capital cultural sino que a veces también digamos la exigencia económica va en contra podemos decir de cierto esfuerzo de cierto tiempo de cierta disposición al estudio ¿no? que implica ¿no? la apropiación de capital escolar entonces digo esto porque las condiciones digamos de la construcción digamos del éxito podemos decir entre comillas académico se explica ¿no? sobre todo por una multiplicidad una batería de estrategias ¿no? múltiples y orquestadas que se dan entre las instituciones y las familias ahora cuando uno se propone llevar algunas de estas de estas estrategias ¿no? para acompañar apuntalar la trayectoria de los sectores más desfavoros y es rápidamente estas estrategias son leídas ¿no? como facilismo como bueno generar estas condiciones ¿no? para que pasen sin aprender cuando uno analiza ¿no? cómo se estructuran ¿no? los sistemas este de enseñanza de evaluación de promoción digamos en las élites uno puede ver un montón de estos elementos que también los podría ¿no? incluir en esta bolsa del fascismo y demás entonces me parece que ahí es una también una manera interesante de poder defender ¿no? la necesidad de fortalecer de general políticas de acompañamiento ¿no? a las trayectorias de los sectores más desfavorecidos que implican decisiones políticas importantes fuertes ¿no? desde extensión de las horas de clase hasta espacios de tutoría hasta parejas pedagógicas todos elementos que están presentes en la escolarización de los sectores de élite ¿no? y que están bueno ausentes justamente de no solo de la educación pública sino también podemos decir de algunos sectores de instituciones digamos más empobrecidas podemos decir en términos generales y en relación con esto de la buena escuela que planteaba como la última pregunta a la buena educación digamos lo que me parece que lo que intenté transmitir es que justamente no hay una definición tan definida podemos decir está en disputa digamos lo que me parece interesante es ver como en este contexto ¿no? actual justamente por las características me parece que tiene que ver o que de nuestro propio sistema de selección social de nuestras propias dinámicas ¿no? de reproducción de las desigualdades bueno se abre una escena donde justamente esta definición bueno está en pugna ¿no? y eso también me parece que que explica en parte la proliferación permanente bueno no permanente de ofertas ¿no? y ese proceso parece incesante de diferenciación de las instituciones entonces me parece un poco que en esa línea es una construcción social ¿no? lo de lo que significa una escuela una buena escuela que bueno que no se reduce es imposible reducirla digamos a a una definición única unívoca no tenemos otra consulta entonces hago una yo de la lectura de ambos sobre todo más de la DINES se desprende que por lo menos en la educación básica el Estado pareciera no intervenir en la producción de las élites y las élites reproducirse y buscar mecanismos alternativos incluso uno podría inferir que lo antiestatal es como una marca de esa élite ¿no? siendo que en otros países el Estado mismo se encarga de de algún modo legitimar la diferencia la estratificación pienso en algunos países en Francia o en Alemania digo hay circuitos marcados lo que no implica que eso devenga luego una diferencia social es otra historia ¿no? pero hay como pareciera un trato diferencial con respecto a la construcción de las élites no en esta cosa aparece sesgada por un lado muy referida a lo privado y ajena a lo público o contraria a lo público y con un sesgo en algún sentido más negativo del que podría tener no sé si soy claro con lo que planteo sí muy claro para mí clarísimo y sí me parece que un poco la idea que intenté transmitir va por ese lado digo también la hay un efecto también un poco paradójico ¿no? en esto que que se plantea en el marco de este digamos de esta dificultad podemos decir de establecer itinerarios ¿no? institucionales avalados por el Estado ¿no? que vayan prefigurando ¿no? esos destinos este hacia esas posiciones de reconocimiento social pero digo la ausencia de esos itinerarios tan explícitos ¿no? donde el Estado se hace presente ¿no? en esas definiciones también lo que plantea podemos decir son a veces aspiraciones podemos decir confusas ¿no? también por parte de los aspirantes o de las familias digo cierta idea de que cualquiera puede ir a cualquier institución ¿no es cierto? esta digamos esta falta de de parámetros claros respecto de las jerarquías ¿no? del mapa o de la oferta de los sectores privilegiados también favorece podemos decir o autoriza expectativas también algo difusas ¿no? y eso también tiene una contracara que es desde lo que nosotros desde lo que pude ver en la investigación también este grandes desilusiones podemos decir ¿no? y estrategias también entre comillas de fracaso ¿no? de aquello que yo esperaba que se podía producir bueno finalmente no nos da para determinar entonces es interesante justamente también la emergencia de este polo de escuelas ¿no? que llamábamos con el modelo vincular que empiezan a recepcionar ¿no? bueno y crecieron mucho en los últimos años porque también son un polo educativo que también resulta también más contenedor a estas estrategias ¿no? escolares fallidas pero sí acuerdo que que la lectura digamos de un poco de lo que vos señalás es un poco lo que delinea las características de bueno de las trayectorias digamos educativas o de la falta digamos de definición ¿no? de estas estructuras ¿no? de formación dependientes del Estado que deja digamos a los particulares ¿no? podemos decir en bueno en la en la definición digamos de estos itinerarios y como decía amigo también sobre todo para la educación básica ¿no? porque uno podría decir que el Estado tiene una estrategia en la educación superior las universidades públicas los organismos del Estado que se dedican a la evaluación digo a la investigación etcétera ¿no? ahí digo eso no significa que ciertos sectores no busquen igual una alternativa privada pero el Estado por lo menos ofrece una alternativa ahí clara ¿no? que las universidades públicas vienen a ocupar ese espacio Sí y pero bueno también cada vez digo cuando uno analiza ¿no? hay estudios sobre eso sobre todo ¿no? por las trayectorias de los dirigentes ¿no? del gobierno anterior podemos decir también es interesante porque eso también da cuenta también de nuevos o no sé si nuevos pero que hasta ese momento no habíamos sido testigos ¿no? de cómo determinados itinerarios ¿no? de los funcionarios políticos ¿no? transcurridos enteramente ¿no? en el ámbito privado es interesante porque el gabinete ¿no? del gobierno anterior bueno finalmente ilustró una foto que parece ¿no? estar hablando también del inicio ¿no? de cierta este bueno transformación en esos mecanismos ¿no? de acceso a las posiciones de poder político que bueno tradicionalmente ¿no? nos llevaban como decís Adrián ¿no? por al menos en el nivel superior bueno fue una excepción que nos llamó a todos la atención ¿no? y que también nos nos alerta también sobre sobre ese cambio pero en la educación básica por supuesto que es más notable Emilio gracias Inés a ver ahí si te deja espera que estás está silenciado no si hay alguien que quiere participar o algún compañero que participa le doy prioridad si no hay digo algo yo si hay tiempo todavía no tenemos nada por ahora no decía por ahí sería interesante Inés este analiza la construcción de las élites desde en las etapas previas la etapa de la infancia adolescencia otra otro estudio sería ver quiénes son los que mandan a la Argentina hacer una analiza al revés el punto de llegada estos que llegaron al gerente de las grandes empresas transnacionales nacionales del sector público que si me interesa también quién manda en YPF ojo YPF es una empresa pública poderosa ahí se decide cosas muy importantes las élites que controlan la economía argentina van a hablar de la política solamente de la economía los bancos de dónde reclutan los gerentes los bancos las grandes empresas multinacionales las grandes empresas de alimentación en Argentina son son las sectores más industriales servicios que requieren cierto conocimiento complejo de business administración de dónde vienen estos tipos cuántos vienen de la y desde un punto de vista histórico tengo la sospecha de que cada vez más vienen de las universidades privadas pero de instituciones privadas que no digo universidades que forman justamente gestores administradores business administration administradores financieros bla 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 que no termina en Argentina ese sistema para cómo termina luego en los países del primer mundo ese sistema es con la formación el sombrerito final lo obtienen afuera dice yo en Estados Unidos básicamente Estados Unidos más que en Europa me parece a mí habría que ver ahí de dónde se forman los que mandan dónde se formaron los que mandan cuál es el origen social cuál fue el papel que tuvo el capital cultural los diplomas la trayectoria escolar desde primaria hasta la universidad es probable que en Argentina como en Argentina no es Francia porque es interesante este tema ha sido mostrado por Francia yo vengo de la tradición francesa ella la tiene más clara porque desde la época de la constitución de la república el Estado creó la grande secol el Politecnique para formar todos los ingenieros formó en la edad los grandes administradores en Ciaspo los analistas políticos funcionarios bueno tiene altos estudios comerciales son instituciones que están institucionalizadas institucionalmente dedicadas a formar a élite para los cuales hay todo un requisito de acceso que son las famosas como se llaman las escuelas preparatorias que funcionan en los liceos en los liceos los chicos que terminan dos años es como si terminase el bachillerato después te dejas hacer dos años que son las escuelas preparatorias que te habilita para rendir examen para ingresar a esas instituciones de élite y muy interesante esas instituciones de élite forman las clases dirigentes tanto del Estado porque ojo tenemos un Estado poderoso un Estado que tiene una presencia económica importante todavía hoy a pesar del neoliberalismo hay un montón de empresas públicas el Estado está metido en grandes empresas públicas y se pasan de lo público a lo privado con una extrema facilidad porque más o menos los tipos de desafíos profesionales que tienen que resolver en uno y otro ambito son más o menos parecidos ese es un sistema donde la formación de las élites está institucionalizada acá hay gente que quizás se forma en la Facultad de Ciencia Económica o se forma en el SEMA en el DITELA hay instituciones privadas donde justamente se forman los gerentes no sé si las empresas prefieren quizás a un tipo graduado de administración en el DITELA o en el SEMA antes de un tipo de licenciación de administración de la Universidad de La Matanza tengo las sospechas que incluso las universidades públicas ofrecen todas las ramas todas las especialidades pero yo creo que para llegar a la élite a formar parte de las élites yo creo que ya hay un camino hay una una preferencia creo que los empresarios tienen que tener criterios de reclutamiento donde los privados les garantiza quizás un origen de clase toda una cultura que no es escolar que es extraescolar ciertas lealtades ideología y competencias técnicas específicas no sé tengo la impresión de que pero eso no está tan formalizado todavía no se ha hecho estudios sobre la formación que están formando las universidades privadas de élite no hablo de la universidad de Iberoamericana la Belgrano como se llama que son más bien formadores profesionales son comerciales y forman profesionales no sé qué peso tiene DITELA qué peso tienen estas instituciones universitarias de élite sería para estudiarlo no sé si alguien la estudió capaz que ya se han hecho estudios quizás Inés conoce es un área de vacancia yo me acordaba de un libro de esta periodista no sé si la conoce Lucía Navasquez en el año 2007 escribió un libro periodístico no era una investigación rigurosa que se llamaba La educación de los que influyen digamos ese libro señalaba o tiraba digamos alguna información respecto de esta dificultad de esta heterogeneidad de las trayectorias de la imposibilidad de establecer circuitos regulares y recurrentes en la formación de aquellos que ocupan no solamente posiciones de poder político sino ella se refería a algunas personalidades influyentes de distintos ámbitos pero bueno fue como un fue como una fue como un antecedente que a mí también me ayudó a pensar un poco o a desarmar algunas ideas respecto de bueno de esto que estamos hablando ¿no? ¿hacia dónde llevan estas estructuras ¿no es cierto? educativas ¿qué nivel de porosidad de fragilidad o de potencia ¿no es cierto? tienen para expulsarnos o expulsar a los sujetos a posiciones de reconocimiento social yo creo que eso es este tema que plantea Emilio es un tema absolutamente relevante no solo repito ¿no? por la evidencia empírica ¿no? de nuestro pasado reciente y de de las posiciones digamos de los de las referencias políticas más encumbradas que creo que sin duda se están consolidando ¿no? nuevo circuito ¿no? de promoción social que bueno que merecen analizarse y estudiarse creo que es central ¿no? para entender también de qué manera van también reconfigurando nuevos sentidos ¿no? respecto respecto del mérito también de las recompensas ¿no? de las formas de distribución y también de legitimar estas desigualdades que ellos mismos se proponen se reproducen podemos decir así que digo todos los investigadores investigadores que estén acá escuchándonos bueno los alentamos ahí hay un tema interesante para abordar había perdón la anécdota estaba esperando un médico no me acuerdo hace unos años y había una revista esta para empresarios no me acuerdo qué revista y era muy interesante un artículo que daba información acerca de dónde estudiaban en qué instituciones universitarias estaban estudiando los hijos de las grandes familias industriales no me acuerdo viste los grandes apellidos acá de Argentina de la industria de la industria alimentaria un tipo incluso me acuerdo que estaba Andreani esta empresa de transporte ¿dónde estudian los hijos de estos personajes que son los propietarios del capital económico y me impresionó porque muchos de ellos estudiaban business administration en pocas instituciones concentradas en Argentina o en el exterior no estaban ni en la UBA menos en las universidades públicas del resto del país no existe eso los ricos ricos invertían en educación en determinadas instituciones de élite de la Argentina y del exterior uno los agarra por ahí ver las grandes familias poderosas ¿cuáles son las estrategias educativas de las familias poderosas de Argentina? hay unos días concentra el foco de la reproducción de las élites ¿qué papel juega la educación? ¿qué tipo de inversiones en qué instituciones en qué especialidades qué carreras? esto sería interesante es un poco difícil quizás hacerlo porque llegar es más fácil estudiar a los pobres que a los ricos sí, sí pero hace falta esa otra parte mucho sí, sí además son datos públicos no lo van a ocultar dónde mandan estudiar a los hijos no lo van a ocultar esas cosas así que por ahí se podría alguno de los que nos escuchan la gente joven que está preparando tesis de doctorado de maestría sería una buena idea a ver si exploran la exploran la pulen la convierten en proyecto bueno bárbaro muchas gracias a ambos ya estamos pasados de la hora así que les agradezco el tiempo y la disponibilidad como siempre y bueno y al resto los invitamos que la semana continúa con más invitados y estos temas y otros que van a ir surgiendo así que gracias gracias Emilio gracias Inés bueno acá estamos un abrazo grande a todos que sigan bien hasta luego hasta luego beso